Don't Bandoleros Reliving, segunda edición Ella anda sola, sola, tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora, usted anda sola, sola Tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora, esa seducción de tequila Vamos arriba, con Betty hagan fila Que se bien viva, el sabor de su saliva Es pastilla prohibida Como no amarras fuego, de lo de ella te convida Esta no anda con juego, es tremenda atrevía Y parece de un gotero severo por la avería Yo le hice interna el dueño, es tremenda bendiga Una presta que es de ella, que corre en la mía Yo que tuve ese sueño, es pillarla un día Va a ser fresquería y hoy está lucida Y anda sola, sola Tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora, usted anda sola, sola Tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora, échale agua que se quema Le explotó la rola, parte esa cintura como un chamber de pistola Los nenes descontrolan, veniendo la cola Y aunque no tiene gato, se arruña ella sola Esta no anda con juego, es tremenda atrevía Y parece de un gotero severo por la avería Chulín sin tener dueño, es tremenda bendiga Una presta querella que corre en la mía Yo que tuve ese sueño, es pillarla un día Va a ser fresquería y hoy está lucida Anda sola, sola, tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora, usted anda sola, sola Tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora, uh, sola, sola Tan bitchy fucky que botó la bola Este es Bandoleros, reloaded Segunda edición El presidente del género, ok? Este es Memo papi Yo Memo Tú sabes No trates de engañarnos pa' We run this shit Tú lo sabes